Aquí está mal esto. Sí. Eran días felices de divertidos juegos para la pequeña Kaylin Valeria. Tenía tres años cuando su luz se apagó tras quedar bajo la estructura de un poste de telefonía derribado en un accidente vial. Nos dejan mucho dolor, mucho dolor, una pequeñita que siempre, pues sí, estaba feliz. Era una niña sana, una niña que brincaba, corría, bailaba. La pequeña Kaylin caminaba por aquí de la mano de su abuela cuando repentinamente un poste como este cayó sobre su cuerpo causándole heridas mortales. Todo sucedió cuando este camión de mudanzas se llevó de encuentro los cables de telefonía y arrancó desde su base tres postes que los sostenían. Uno de ellos cayó sobre la niña quien acompañaba a su abuela a recoger a otra nieta al jardín infantil. Me tocó nada más escuchar un estruendo, me asomo y veo este poste que estaba recargado en los alambres, pero después escucho a la gente que empieza a gritar y ya estaba el poste de aquel lado completamente en el piso y la gente amontonada levantándolo porque le cayó en la cabeza a una niña. Mientras comenzaba la investigación y el conductor del vehículo era llevado ante un juez, Kaylin se debatía entre la vida y la muerte. La pequeña sufrió tres fracturas en el cráneo, tuvo que ser inducida a coma y operada para colocarle una válvula en la cabeza, lo que ocasionó problemas neurológicos. Su salud se fue deteriorando más cada día. Su madre recuerda que la niña era una guerrera desde que estaba en su vientre y que por eso libró una feroz batalla aferrándose a la vida. Pero tras un mes en el hospital, sus fuerzas se desvanecieron y a ellos no les quedó más que buscar a un sacerdote. Para que reciba la bendición de Dios. Y así fue. Solamente se lo llevamos y 20 minutos después murió. El vacío por su partida es tan grande que aseguran haber sentido la presencia de la niña en su funeral. Ven con mamá, mi amor. Sí, acá estoy, Valeria. Ahora desgarrados por su dolor, estos padres exigen justicia. Que se castigue él o a los responsables. Que se castigue a él o las empresas involucradas. Soy un padre que está destrozado, me destrozaron la vida. No solo a mí, a mi familia. Y voy a luchar hasta que se dé con los responsables, así haya responsabilidad sobre mí. Pero yo se lo prometí a ella, voy a luchar porque a ella se le haga justicia. La ley mexicana contempla que los delitos involuntarios como este, en lugar de pagar con cárcel, se pueden saldar con una indemnización económica, que en este caso podría ser superior a los 54 mil dólares. Pero la familia de Kaylin rechaza esta opción. Que nosotros nos perdonamos a cambio de una cantidad de dinero. Mi hija no tiene un precio. Esto no persigue un tema económico. Lo que la familia nos ha pedido, que luchemos por una sanción ejemplar. Están haciendo varias pruebas periciales en relación a los hechos ocurridos, en relación a las causas del fallecimiento de la menor. Aún no se determina si el accidente ocurrió por una imprudencia o porque la infraestructura urbana no estaba en condiciones adecuadas. La familia exige una investigación que vaya más allá del conductor que tiró los tres postes y a este clamor se ha unido la comunidad. Estar más al pendiente de las instalaciones que dejan las compañías telefónicas más que nada, porque a veces los cableados están muy abajo, pasan camiones y puede pasar lo mismo otra vez. Todos aquí buscan impedir que la muerte de Kaylin quede como un accidente más. Gracias por ver el video.